DJ Fabius, Neon, la conexión del baile Siéntelo, esta noche es de locura Y yo te traigo la pura Tírate, vamos de rumba Yo sé que a ti te gusta Esta noche es de locura Y yo te traigo la pura Tírate, vamos de rumba Yo sé que a ti te gusta Pa' que bailen, pa' que gocen Rumba a la gozadera Tú lo mueves, lo menean Damele rico, nena Pa' que bailen, pa' que gocen Rumba a la gozadera Tú lo mueves, lo meneas Damele rico, nena Yo te quiero ver bailando Qué rico darle con ganas Y nos vamos hasta mañana En el party, aquí estamos Qué buena que está la rumba Vámonos I can't no party, muévelo I can't no party, siéntelo I can't no party, muévelo I can't no party, siéntelo Pa' que bailen, pa' que gocen Rumba a la gozadera Tú lo mueves, lo menean Damele rico, nena Pa' que bailen, pa' que gocen Rumba a la gozadera Tú lo mueves, lo menean Damele rico, nena Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos DJ Fabulous, neón Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos I can't no party, muévelo I can't no party, siéntelo I can't no party, muévelo I can't no party, siéntelo I can't no party, muévelo I can't no party, siéntelo Little Party, mi goats Vámonos hahnado